¡Sacabellismo! ¡Aquíes! ¡Bien! ¡Sacabellismo! ¡Oh, la puta! ¡No cuesta falta! ¡Ale, na, na! Bienvenidos a un nuevo video de Brighton TV, nos encontramos en San Gregorio de Polanco. Vinimos a reaccionar a la primera fecha del Grupo C del Campeonato Nacional de Selecciones 2024. La ciudad de San Gregorio de Polanco está ubicado al sur del departamento de Tacuarembó. Se lo conoce como el primer museo abierto de artes visuales de América Latina. A San Gregorio de Polanco también se lo conoce por sus playas, es la Península Dorada. La Organización del Fútbol del Interior es quien dirige la Copa Nacional de Selecciones, que este año va a ser la edición número 20. El último campeón es la selección de La Valleja y la selección más ganadora es la de Durazno. La selección de San Gregorio de Polanco está ubicada en la zona sur, en la Serie C. Va a estar enfrentando a la selección de Flores, a ni más ni menos que la más ganadora, Durazno y a Sarandí de allí. Bueno gente ya estamos acá en Brighton TV, estamos acá en la cancha esperando el partido, que va a ser a las 10 de la noche, está jugando a las sub 18, va ganando Flores 2 a 0. Esperamos el partido de fondo para ver cómo le va a la selección de San Gregorio. Gracias a todos por seguirnos, denle like al video, suscríbanse, compartan y vamos arriba con nosotros. ¡Está ciego, muchachos! ¡No vete las tiras, muchachos! ¡Ven a robar la plata, mamá! ¡Vamos a paso! ¡Vamos! ¡Vamos! Algo interesante de acá de San Gregorio y de Polanco es que la gente viene con su silla en playeras, con su mate y se sienta atrás del arco a mirar tranquilo el partido Ahí vemos a los jugadores de flores en el calentamiento previo en unos minutos ya se viene el partido y ahí tenemos a los jugadores de San Gregorio de Polanco y así va a los equipos en un empenio de bala de los jugadores de San Gregorio de Polanco en línea siempre se lleva todas las lindas palabras y así va a los jugadores de San Gregorio de Polanco y así va a los jugadores de G đểiner ¡A las nubes! ¡A las nubes! Un zapatazo Un zapatazo ¡A las nubes! Un zapatazo Un zapatazo ¡A las nubes! ¡A las nubes! ¡A las nubes! ¡A las nubes! ¡Gual nubes! ¡A la primera alería del partido! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vuelo de sangre 1, Polanco! ¡Vuelo de sangre 1, Polanco! ¡Vuelo de sangre 1, Polanco! Los 40 minutos del primer tiempo ¡Sangre 1, 1! ¡Flore 0! Y vos lo viste acá por Brighton, te ves. ¡Vaya, vaya al mes arquero! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, acabo de empatar Flores, 1-1 perdido. Bueno, hay cambio en el equipo de salario volando y fue el golero titular y lesionado. Está un poco frío, está un poco frío. Bueno, terminó con el tiempo. Arranca el segundo tiempo. Arranco el segundo tiempo. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! Tópitas. ¡Vale, vale! Bien. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!! ¡Vamos! ¡Vamos mami ya! ¡Vamos! ¡Vamos sostenido! Si no en favor Me toca que ya salgas Es peo con fuerza Fue un poco la verdad El gol que se perdió El gol que se acaba de perder sanguario volando el cielo ¡Vamos! 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 Estaba formado el gol Estaba formado el gol Se dio clarísimo Hubo 3 llegadas 3 llegadas clarísimo ¡Vamos! Volta el segundo gol 2 a 1 lo ganó ¡Vamos! ¡Sacaba el elba! ¡10! ¡10! ¡Sacaba el elba! ¡1! ¡5! Al inicio en la jugada Pero bueno Había que verla ¡Aybar! Pero bueno ¡Vamos! 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 ¡Decida el Día de Flores ¡Que saque ahora la lengua! ¡Aplausos! 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 El Día de Flores El Día de Flores En el gol el empate sacó la lengua saca la lengua acá para la tribuna y entonces es lo que se le recriminan ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ahí está, ganó San Gregorio, su primer partido, primera fecha, 2 a 1. Bueno gente, se terminó el partido, ganó San Gregorio, 2 a 1. El partido en el primer tiempo bastante tranquilo, no voy a decir chato porque hubieron dos goles. Pero bastante tranquilo, en el segundo tiempo se puso más intenso. Y los gana, ahí está la banda, los gana San Gregorio, 2 a 1, 2 a 1, que no es San Gregorio. Ahora se viene la selección de Durazno y después la selección de Sarandía y Chiu. Gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, nos acompaña y saca la banda, vamos a ir a San Gregorio. Ahí está la gente saliendo. Se terminó el primer partido, San Gregorio vs Flores, interesante partido. Esto es fútbol del interior, así como lo ven. Quiero darle gracias a toda la gente que mira nuestros videos. Suscríbanse, denle like, compartan y atención, 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 atención. Las otras selecciones del interior de Uruguay, si quieren que vayamos a reaccionar a un partido, nos escriben, nos mandan mensajes privados, acá abajo van a tener nuestras redes. Nos escriben y vamos a estar con ustedes reaccionando a las selecciones de su departamento y de su ciudad. Gracias a todos, nos vemos en el próximo video de BrightonTV. Chau. 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 Chau.